El nuevo comandante en jefe del ejército será Gerardo Fregosi y la dirección de la Armada Nacional estará a cargo de Jorge Wilson. Fregosi se desempeñó como jefe de misión de las Fuerzas Armadas y fue agregado militar en Estados Unidos. Wilson es el jefe del Estado Mayor de la Armada desde abril de 2018. También se desempeñó como agregado naval a la Embajada de Washington y fue delegado alterno ante la Junta Interamericana de Defensa. En tanto, la Fuerza Aérea estará a cargo de Luis Heber de León y el Estado Mayor de la Defensa será dirigido por el General Marcelo Montaner. Luis Heber de León es docente de la Escuela del Estado Mayor y ha participado de operaciones antárticas. En 2016 fue ascendido al grado de Brigadier General y designado comandante del Comando Aéreo Personal. En marzo de 2018 fue designado como comandante del Comando Aéreo Logístico. Por su parte, Montaner fue el encargado de dirigir la División 3 del Ejército de Tacuarembó y, según informó el diario El Observador, es un oficial de extrema confianza de Guido Manini Ríos. En 2018 fue sancionado luego de que la banda de la Escuela Militar interpretara la marcha Tres Árboles del Partido Nacional en la Expo Prado. Según se informó a través de un comunicado, fue el senador y futuro ministro de Defensa, Javier García, quien les informó en persona sobre la decisión del gobierno entrante. La Comisión Permanente del Parlamento tiene previsto votar las veñas el próximo 27 de enero, en una sesión en la que se tratarán los asuntos que hayan surgido en el verano.